Y mucha atención que en zona rural de Pradera, a esta hora los bombates, a esta hora los bomberos combaten el incendio forestal más grave que se presenta en el Valle del Cauca, en lo que va corrido de este año. A esta hora justamente hay montado un puesto de mando unificado en el cuartel de los bomberos de este municipio. ¡Paramillo está abajo! Simplemente corte, porque va atrás, va limpiando. En las últimas 24 horas, los habitantes de la zona rural de Pradera han estado preocupados por esta grave conflagración que se presenta desde ayer en el área de la Cristalina. Según los reportes de los bomberos, se volvieron a reactivar los focos del incendio, esta vez en el sector conocido como La Fría. El fuego ha consumido por lo menos 12 hectáreas y cada vez son más visibles desde la zona plana. El incendio ocurre en una zona boscosa de difícil acceso y hasta allí han logrado llegar los bomberos, que hasta ahora siguen combatiendo las llamas. El incendio está avanzando hacia la parte alta y entonces estamos en el proceso de extinción. Es posible también que el incendio se originó porque se presentó una puerta de exencia. Entonces, eso es lo que los compañeros nos están informando. Ya trabamos unos videos y unas fotografías. Desde este lugar están pidiendo ayuda a los cuerpos de bomberos cercanos como los de Candelaria. Ya Bombero Florida se unió a la tarea de combatir el fuego. Los organismos de socorro están en máxima alerta, pues de acuerdo a la unidad de riesgos, este sería el incendio más grave en lo que va corrido el año en el Valle del Cauca. A esta hora el incendio completa ya 36 horas.